La actividad fue casi normal en todo el país pese a la medida impulsada por Moyano y Barrio Nuevo. En el marco del paro de las centrales opositoras, el Ministerio de Trabajo informó que el 75% de los gremios no adhirió y que la gran mayoría de los trabajadores concurrió a cumplir su actividad. El relevamiento de la cartera laboral detalló que la concurrencia al trabajo en la zona centro del país ha sido de un 80%, en la zona pampeana un 65%, en la regional Cuyo un 80% y en el conurbano entre un 55% y un 60%. También se difundieron datos de otras regiones, en el NEA un 85%, en el NOA un 75% y en la zona austral un 65%. El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aclaró que el aparato productivo de nuestro país funcionó normalmente.